Nosotros estuvimos acá con Brito, que era una de las autoridades electas, pero ahora nos vamos a poner en contacto con Angie para que nos cuente qué está pasando específicamente. Angie. Hola, Caro, ¿cómo estás? Sí, mirá, Caro, estoy afuera de Casa de Gobierno, sobre calle San Martín. Estoy con Leonardo Sánchez, con Nora Llenad. Él es secretario gremial electo y secretaria adjunta electa de ATEP. Sí, el día 15 de mayo se hicieron los comicios de ATEP, en los que resultaron electos, pero posterior a eso pidieron la anulación de estos comicios. Vamos a pedirle a Leonardo que nos cuente mejor, que nos explique de qué se trata este conflicto que está sucediendo ahora. Bueno, primero saludarlo a todos y comentarle de que lo que sucedió fue que entre Gallo y Medianoche, podríamos decirlo, porque fue después de la victoria contundente que tuvo nuestra lista, la lista dorada, verde, celeste y naranja en los comicios del 15 de mayo, la Junta Electoral saca algo que carece de sentido jurídico y de sentido legal. Saca una normativa, la número 30, normativa interna, debemos aclararlo, en la cual deroga los comicios que ella, en el tiempo anterior al comicio, había autorizado. ¿Qué significa esto? Que primero autoriza la participación de cuatro listas para el comicio y después borra con el codo lo que escribe con la mano desautorizando el comicio. ¿De quién habla puntualmente? De los integrantes de la comisión, de la Junta Electoral, que es la que tiene que regir los destinos del comicio, que garantizar que los mismos sean transparentes y que venían siéndolo hasta el día 15. Qué casualidad que cuando pierde el oficialismo y ganamos de manera contundente, porque también hay que decirlo, lo ganamos en 14 de los 17 municipios donde fueron las elecciones, se ganó por una amplia mayoría de los docentes que fueron a votar. Entonces resulta que después, cuando tienen los resultados en mano y se dan cuenta de que el oficialismo ha perdido, la Junta, en connivencia con la lista morada y blanca, deciden anular algo que la docencia ha elegido con un espíritu democrático tremendo, terrible, porque fue un día frío y porque fueron a votar por sus propios medios. Y ustedes a su vez piden la anulación de esa resolución, ¿así es? Así es, pedimos que se derogue inmediatamente la resolución número 30 porque también debe saber el conjunto de la docencia que hoy en día el gremio está céfalo, porque ayer día domingo se vencieron los plazos que tenía la actual, bueno, la comisión directiva anterior, por lo tanto los verdaderos, los verdaderos integrantes de la comisión directiva somos los que estamos hoy acá, todos los que estamos acá presentes que somos los que fuimos elegidos por la voluntad popular. Bien. Nora, ¿por qué crees que se hizo esto? Que se tomó esta meta. Y bueno, porque, buenos días, porque se está respondiendo a intereses particulares. Realmente, nosotros, como lo manifestó el profesor Leonardo, hemos ganado democráticamente un comicio, ¿sí? Dentro del contexto, legalmente y dentro de un contexto democrático. Hemos seguido todos los pasos legales. Los mismos miembros de la Junta participaron de este comicio que después, de la noche a la mañana, lo invalidaron sin justa causa. ¿Cuál es la gravedad? Esto es una gravedad institucional tremenda, porque no se puede, no se, bueno, de poder se puede, no se debe, digamos, proscribir la democracia sindical, porque eso es lo que hicieron esta Junta Electoral nefasta. Son tres personas, tres cerebros que anularon 5.000 voluntades por la sola voluntad. Anular el voto soberano, eso no está visto en ninguna parte del mundo. Lo vemos nosotros en un gremio de educadores con una Junta Electoral, para mí, corrupta. Y esta tarde una protesta, ¿así es? En realidad no es una protesta. En realidad es algo que debió suceder. ¿Por qué? Que no se hizo por lo que acabamos de expresar. ¿Qué es lo que debía suceder hoy? Que nosotros asumiésemos la comisión directiva del gremio. Y va a ser hoy. Va a ser hoy, a las 18 y 30 horas, convocamos a todos los gremios, a todos los sindicatos, a todas las personas y estamentos gubernamentales y no gubernamentales que crean que la democracia se la gana en las urnas y no detrás de un escritorio. Porque la democracia y los valores éticos y morales de un pueblo se lo define a dónde? A través del voto y de la organicidad de los participantes y de todas las instituciones. Muchísimas gracias. No, de gracia también. Nosotros queremos repudiar esta resolución número 30 porque consideramos que ellas quieran, a través de ello, convocar una segunda elección. Nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún concepto porque esta junta electoral o la que venga no nos garantiza seguridad jurídica. No nos garantiza porque se apartan muy livianamente del marco de la ley para actuar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí lo escuchamos al secretario gremial y a la secretaria adjunta de ATEP. Caro Flor, bueno, este conflicto, ¿no?, a partir de lo que fueron los comicios que fueron el día 15 de mayo. Esta resolución que presentaron desde la Junta pidiendo la anulación y obviamente las personas que habían sido electas que no quieren saber nada sobre eso y esta tarde entonces van a realizar una asunción simbólica frente a ATEP. Va a ser...